Hay una materialidad diferente, ¿habrá un paradigma diferente? No necesariamente, porque si estamos diciendo que en el paradigma moderno la racionalidad, la objetividad, el hombre como centro del mundo, entonces quizás haya lenguajes diferentes, materialidades diferentes bajo un mismo paradigma. Entonces, lo que está sustentando, las diferencias quizás estén en las teorías que sustentan esos paradigmas. Bueno, estas cuestiones están, las diferencias entre teoría, historia, crítica, todo esto son preguntas de parcial, gente, ¿qué es la teoría? ¿Cuál es la relación entre teoría y paradigma? ¿Cuál es la diferencia entre teoría e historia crítica? Están muy bien explicados en el texto de Marina Weissman y para completar el texto de Joseph Montaner. Entonces, ¿qué era la crítica? Juicio de valor. ¿Y qué es un juicio de valor? Ya lo habían dicho. Una opinión personal. Personalmente, ¿cuál ejemplo les gusta más? A cualquiera, contésteme lo que le parezca. ¿Les gusta más este? A uno de los compañeros. ¿Por qué? Es innovador. Lo ven como más innovador. ¿Qué más? ¿A alguien le gusta el otro ejemplo? A nadie. ¿Sí? Bueno. Ahora, habría que fundamentar por qué me gusta más o por qué les gusta más. Porque si no, caeríamos en la arbitrariedad. Entonces, una crítica. Para que la crítica no sea arbitraria, siempre está el juicio de valor y está el gusto. Pero, mal andaríamos si solo nos lleváramos por el gusto. ¿Con qué criterios podríamos juzgar si un ejemplo está bien y el otro está mal? Sí. Hay, para empezar, hay una... Primero, un reconocimiento de cuáles son, en esa matriz histórica, cuáles son las variables que han influido para que el objeto sea como es. Entonces, en esto de lo diacrónico, la historia nos dará una descripción de cuáles han sido las motivaciones, las improntas, para que haya alguna de estas dos resultantes. ¿Pero qué más? Si cumple la función para los respuestas. Bueno, entonces, entre los criterios de valoración están los aspectos funcionales. También pueden ser estéticos, también podrán ser tecnológicos o éticos. Pero habría como una, en esa escala de valoración, uno pone, de acuerdo a la teoría, de acuerdo al paradigma y de acuerdo a los criterios personales, pone en escala, en valores, algunos de estos aspectos, esos criterios no son todos los criterios con los que se puede juzgar una obra de arte, pero son algunos. Entonces, yo podría decir, desde mi mirada ideológica, que a mí esto no me gusta. Pero eso sería una justificación muy arbitraria del no me gusta. Entonces, habría que posicionarse en un criterio de valor y decir, desde el punto de vista funcional, creo que no cumple con tales y tales cometidos. Si el objetivo del objeto es dar, permitir la vida o resolver algunas situaciones funcionales, entonces yo podría juzgar este objeto desde ese punto de vista, pero quizás desde el punto de vista estético, quizás desde el punto de vista de la expresión del arquitecto como un objeto artístico, sí esté cumpliendo con esos objetivos, que no siempre son funcionales. Pueden ser simbólicos, pueden ser estéticos, pueden ser éticos, pueden ser funcionales, pueden ser tecnológicos. Entonces, es muy importante juzgar o criticar desde algún posicionamiento claro, ideológico, sustentado bajo un determinado paradigma o modelo teórico. ¿Cuál sería entonces el objetivo de la crítica? Ahí dice, interpretar y contextualizar. ¿Para qué se interpretaría y para qué se contextualizaría? Eso lo explica muy bien Montaner en el texto, así que tengan en cuenta que ahí estarán todas las respuestas a estas cuestiones de criterios de valor, objetivos. Bueno, fundamentalmente la crítica tiende puentes entre lo que son las ideas y los objetos, las ideas y la realidad arquitectónica, y tiende puentes para que sean comprendidos, para que sean interpretados, para que sean incorporados a la sociedad. Bueno, para avanzar un poquito sobre estos dos ejemplos que están acá, la Maison Citroën estaría representando ese paradigma moderno de la racionalidad, de la objetividad, de la arquitectura como la máquina de habitar, y más allá de los gustos personales, tiene un mensaje o un posicionamiento muy fuerte sobre esa teoría que se traduce en un modelo real de lo que es la teoría de la arquitectura. El otro estaría representando, el otro ejemplo estaría representando otro paradigma, otro modelo teórico en donde los parámetros o los criterios de valoración son absolutamente opuestos, son otros. Y después acá, lo vamos a hacer muy cortitos, porque esto es casi un dilema personal, casi es una pregunta que queda en manos de ustedes, preguntarse y repreguntarse sobre qué es la arquitectura. ¿Es la arquitectura arte o es la arquitectura una ciencia? ¿Cuál es la motivación ética de la arquitectura? ¿Cuál es su objetivo? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre arquitectura y edilicia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre arquitectura y edilicia? Lo dice el texto, y esto un poquito lo hemos tratado también cuando hemos desarrollado el práctico de este módulo. ¿Cuál sería la diferencia, y esto siempre se lo pregunto a los alumnos, ¿cuál sería la diferencia entre estudiar arquitectura o salir muy bien formado de un colegio técnico o naturalmente o espontáneamente construir, hacer construcciones? Que la persona que construya no va a tener los mismos conocimientos que la persona que estudia, pero el de la experimentación le va a dar otros conocimientos que posiblemente los que estudian no los tengan. Bueno, y entonces, ¿para qué estudiarían arquitectura? Bien. ¿Por qué habría que estudiar arquitectura? Porque el texto tiene la capacidad de situarse, la capacidad especial para situarse en el lugar. Sí. ¿Ya levantó la mano? ¿Qué más? ¿Por qué estudiarían arquitectura? ¿Qué nos diferenciaría, supuestamente, de construir? Cualquiera puede construir. Por supuesto que alguno es mejor, otro peor, pero construir se puede construir. Un albañil seguramente sabe muchísimo más que nosotros de algunos aspectos técnicos, prácticos, la experiencia, como decía la compañera, la doxa, ¿se acuerdan? Seguramente sabe muchísimo más. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? La capacidad de poder intervenir en el espacio urbano, más allá de la construcción, intervenir y formar parte, como puede ser, y el instituente, ese contexto, ese entorno en el que se supone. Sí, se supone que habría una capacidad superadora, un aporte a la edilicia, esa más rudimentaria, un aporte desde la mirada del arquitecto. Y por eso la teoría, por eso esto del tender puente entre la teoría y la construcción. Entonces, fundamental, desde una posición crítica, desde una valoración particular, desde un paradigma también particular, pero sobre todo de una teoría que sustente, que no sea arbitraria, que identifique algunas ideas que suponemos son superadoras, como dice acá la compañera, o como un aporte para la ciudad, o como un aporte para la gente, para el usuario, para el que habita la arquitectura, que somos todos. Entonces, no da lo mismo, no da lo mismo. Y esto ya es personal. ¿Dónde se situaría la arquitectura? ¿La arquitectura es arte o la arquitectura es ciencia? Una mezcla de los dos. Entonces, aquí había una frase que dice, la crítica se sitúa en el amplio horizonte que se extiende entre los extremos ilusorios y fal, entre el exceso racionalista, metodológico, que cree que se pueden establecer interpretaciones fiables, demostrables y únicas, y el exceso irracional, arbitrario, bárbaro. Entonces, esto ya es casi como una toma de posición. La ciudad de Hilbersheimer, la ciudad vertical, casi deshumanizada, en el extremo de lo racional, del objetivo, de lo metodológico, del pensar la ciudad desde el extremo racional del paradigma. Y por otro lado, la arquitectura, como una expresión artística, personal, como un hito autista. Acá no hay ningún aporte para la ciudad. Esta es Burkhalifa, la torre más alta del mundo, 800 no sé cuántos metros, pero es un elemento absolutamente disociado de una realidad, ya esto es una valoración personal, pero sí me parece como un abuso ético, moral, un desafío, un desatino para el mundo, para la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí está, aislado, sin ninguna relación con nada. Esto es una posición, uno la puede tomar o no. Capaz que es fantástico, porque tiene, no sé, 10.000 estrellas. Bueno, pero con la ciudad como aporte, como interpretación, eso sería casi como el arte, pero el arte como una manifestación personal de lo que debe ser la arquitectura. Por un lado, el extremo racionalista, el cristal ya que es una ciudad deshumanizada, pero el otro extremo de la arquitectura como una expresión del arte también tiene sus objeciones. Uno debe también ir configurando esa ideología. Bueno, Liebenskin, también una intervención con la ciudad, que también es una expresión artística, simbólica. Hay, por supuesto, un componente semántico muy fuerte, pero es un extremo de lo que cree Liebenskin, que debe ser la arquitectura. La arquitectura como arte, como expresión de lo personal. Si funciona o no, no es un valor que esté considerado. Ahora, la función no es solo función práctica. También hay una función semántica, hay una función simbólica. Entonces, quizás, quizás, el valor que tenga el ejemplo esté como función simbólica, como una expresión artística. Por el otro lado, la Casa Farnworth, también casi como expresión de lo que es la racionalidad, la arquitectura como la expresión de lo mínimo, la caja transparente, la caja negra. Estos son términos que, ahora no vamos a insistir mucho, porque tiene que ver con algunos de los contenidos que han visto ustedes en el último módulo sobre el pensamiento heurístico y el pensamiento algorítmico, lo algorítmico que tenía que ver más con lo racional, lo metodológico, lo dirigido, lo lineal, y lo heurístico que tiene que ver más con lo artístico. Pero también se emparenta con esto de considerar la arquitectura como ciencia o la arquitectura como arte. Bueno, esto es un paquete de cosas. Para mí son muy importantes, para la cátedra es muy importante, que ustedes tengan claro, o por lo menos vayan formando su propio criterio con respecto a qué es un paradigma, qué es teoría, cuál es la diferencia con la historia, con la crítica, con historia crítica y teoría, y que vayan pensando sobre cuál es su propio posicionamiento. Otro texto que forma parte de este módulo y del módulo que viene, que es teoría y teóricos, es el texto del Arquisur, que para este módulo hemos tomado sólo el último párrafo y hemos hecho en clase, en los prácticos, una interpretación del último párrafo. Pero para el parcial es muy importante que lo lean completo porque les va a servir. No sólo para este módulo, sino para el módulo que va a explicar acá el arquitecto Abortazos. Entonces, para cerrar, para que les quede bien claro, los textos importantes para el módulo son el capítulo 4 de Marina Weissman, el capítulo de Joseph Montaner, historia de crítica. El de Marina Weissman es esta fotocopia y es el capítulo 4 que dice historia, teoría y crítica. El de Montaner se llama arquitectura y crítica. y esta introducción a la problemática de la crítica. Y ahí, en el práctico, hemos señalado cuáles eran los temas. No eran todos. Los puntos que hay que leer son el sentido de la crítica, materia y técnica de la crítica, los objetivos básicos de la crítica y el último punto que es teoría y crítica. No es mucho, son bastante cortos. Y este texto que yo le estaba mencionando, que es del texto del Arquisur, que es del arquitecta María Martina Costa, que se llama La teoría en la arquitectura, relatos de un campo inasible. y lo van a tener que leer porque les va a servir tanto para el módulo este, teoría y crítica, como para el que va a explicar a nadie. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. El próximo módulo es el de teoría y teóricos, que era el módulo número 3. Como dijo la arquitecta acá, son varios los textos que aparecían en la bibliografía del módulo 3. Uno era el de José Villagrán García, el otro el de Martín Hernández. Y este texto de la revista Arquisur, que es un artículo, como dijo la arquitecta, es la base del módulo 3. O sea, las preguntas del examen van a estar sacadas de ese artículo de la revista Arquisur. Y aparte pueden complementar con algo de información del Villagrán García, si es que ya lo leyeron. Pero fundamentalmente las preguntas van a ser sacadas del artículo, solo del artículo de la revista Arquisur. En los otros, que también son importantes, pero en realidad hace como cronológicamente, uno a uno, las definiciones de cada uno de los teóricos que van apareciendo a lo largo de la historia. Y es muy difícil para ustedes memorizar cada una de las definiciones. Entonces, lo que pretendemos nosotros es que conozcan algunas de las definiciones o que puedan establecer relaciones de en qué momento fueron dichas y en base a qué paradigma, digamos, bajo qué paradigma los autores definieron a la arquitectura. Y fundamentalmente eso, o sea, nosotros a lo largo de todas las distintas clases teóricas, a lo largo de las clases prácticas, de los ejemplos que fueron analizando, de los textos que fueron leyendo, seguramente encontraron muchas y variadas definiciones de arquitectura, muchos pensamientos escritos sobre la arquitectura, diversidad de posturas a lo largo de la historia y tienen que saber, o sea, y sacar como conclusión seguramente que no hay una definición de arquitectura, que no es un único punto de vista sobre la arquitectura, que no es, digamos, que no es homogénea la definición, no es hegemónica, sino que esa definición va a depender mucho del momento y del paradigma como lo mencionaron anteriormente las arquitectas, hay muchas formas de pensar la arquitectura y eso fundamentalmente es porque la arquitectura es una manifestación concreta de un tiempo, de un lugar, es una manifestación de una cultura, a depender entonces de ese lugar histórico, de ese lugar, de ese contexto físico, cultural, desde el cual está dicha, desde el cual está pensada la arquitectura por algún arquitecto o por algún teórico de la arquitectura. Los textos comienzan y cada una, digamos, de las clases, no lo quiero hacer muy cronológico, pero evidentemente hay que hacer mención a que el primer tratado que nosotros conocemos y el primer arquitecto que escribió sobre arquitectura es Vitruvio, que acá no está comentado, digamos, pero en la diapositiva, pero seguramente lo leyeron, que Vitruvio es el primero que define y el que habla en sus diez libros de arquitectura sobre la arquitectura. Es el primer tratado y tiene su importancia porque es el único que nos llega desde la antigüedad y trasciende, digamos, porque habla de muchos temas, aparte de que porque es el único, es porque él le da el valor a la arquitectura y el valor al arquitecto definiendo, digamos, a la arquitectura y al arquitecto de la civilización, en la civilización. Él fija y él define, digamos, tres dimensiones de la arquitectura. ¿Se acuerdan cuáles son las tres dimensiones de Vitruvio? Venustas, que sería la belleza, las firmitas y las otimitas. Con respecto a las firmitas, que también sería la solidez, es lo mismo que la solidez, ¿a qué hace referencia la solidez? Exacto, es la parte de la estructura, es la parte de los materiales, es cómo se asienta el edificio, o sea, que esté firmemente asentado, que se elijan los mejores materiales, las mejores técnicas constructivas para resolverlo. Con respecto a la utilidad, que esté organizado correctamente, que las distintas partes del edificio, que los distintos miembros del edificio funcionen correctamente, que estén organizados de la mejor manera y que tengan todo, digamos, para resolverlo, funcionalmente, todo bien, adecuado y, digamos, funcionando correctamente. Y con respecto a la belleza, obviamente, hace referencia al aspecto estético, a que esté bien resuelto, en forma, o sea, equilibrada, proporcionada, con buen gusto. Entonces, ese es el primer tratado. Y a lo largo de los siglos, muchos teóricos, muchos tratadistas, hablaron sobre la arquitectura, pero más que nada lo que hicieron fue completar el tratado de Vitruvio con ilustraciones o si no, complementarlo también con distintos hechos o con distintos problemas en cada una de sus épocas. Y recién, a finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, es cuando surgen las academias y cuáles eran los objetivos o el fin específico de las academias. No sé si lo leyeron en el texto. Ahí es cuando cambia, digamos, porque si bien Vitruvio, el tratado de Vitruvio con su fecha, pertenecería a un paradigma premoderno, recién aquí, digamos, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, con las academias, comienzan a aparecer otros elementos que nos hacen leer entre líneas, digamos, que estamos ampliando de paradigma. O sea, empezamos con el paradigma moderno que hicieron mención entre las arquitectas en los módulos anteriores. ¿Cuál era específicamente el objetivo o los objetivos en las academias? Eran imponer en la sociedad un orden porque veían que esa sociedad antes de que lleguen en la academia eran desorganizadas y arquitectura no tenía un orden, un cierto orden que las academias imponían y hacían... En realidad, como primera medida era institucionalizar el saber. Trataban de darle, digamos, un carácter científico a la arquitectura que antes no lo tenían. Y, digamos, por otro lado, también era tratar de enriquecer la arquitectura con las bellezas naturales.